Hola, les quiero presentar los conjuntos vibradores a gasolina M-Power manejamos dos chicotes de 4 y 7 metros y la unidad motriz con motor de 5.5 caballos M-Power esta unidad motriz viene con su tubo cañón y su cople ya ensamblados el código de la unidad motriz es la UNIMOT de M-Power tenemos el chicote, el conjunto de 4 metros con número de parte JCAA3814 y tenemos también el conjunto de 7 metros con código JCAA3823 cada conjunto viene marcado, es el modelo al cual corresponde estos son los conjuntos vibradores de M-Power con motor de gasolina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!